Yo creo que fue un partido donde arrancamos bien, los primeros 20 minutos tuvimos el control, tuvimos algunas llegadas, con un equipo que estaba replegado y esperaba lanzarse en algún contragolpe claramente, o sea, ese era el partido que había planteado Atlético Tucumán y sabíamos que iba a ser así. No pudimos convertir rápido, eso nos quitó un poquito de confianza, en los últimos 20 minutos del primer tiempo prácticamente perdimos el control y le dimos la chance a ellos de entrar en el partido. Y después en el segundo tiempo pasó algo similar, pero ya con un poco más de decisión, nosotros entramos ya a jugarlo decididamente, a poner, a ser más profundo, a tener un poco más de velocidad y bueno, vinieron los goles y después bueno, pasó algo rarísimo, que de tener el control absoluto, de estar ganando 2 a 0, a poder hacer uno o dos goles más, pasamos a empatar el partido y casi a perderlo. Así que fue un partido raro que nos costó, nos costaron dos puntos claramente, fue esos partidos raros que vos perdés dos puntos y decís cómo te pasó, de qué manera nos pasó. Pero bueno, servirá para lo que viene. Y los cambios, estaba previsto que jugara de la Cruz, que jugara 60 minutos por la dificultad que viene teniendo para acoplarse al ritmo. Es verdad que estaba jugando, había iniciado un buen segundo tiempo, no hacía el primero, pero el segundo tiempo estaba bien. Y bueno, decidí sacarlo porque no quería correr riesgos de acuerdo a cómo venía físicamente. Y bueno, estaba previsto que jugaran el Pity Martínez y Nacho Fernández porque venían, son dos de los jugadores que no venían jugando, uno por expulsión, que uno jugó contra la defensa y justicia y el otro por lesión. Necesitaba que agarraran un poquito de ritmo para lo que viene. Marcelo, estamos en vivo para Domingol. Te pregunto si ya a esta altura del campeonato, con algunas pruebas que han tenido los jugadores que no han sumado tantos minutos, por ejemplo en Copa Libertadores y demás, necesitas que se nivele o que el nivel de todo el plantel sea parejo, que no haya una disparidad marcada entre los habituales titulares y los jugadores de alternativa. Sí, sí, eso es lo que uno busca, pero también hay que, no es lo mismo cambiar un once total que hacer algunos retoques, ¿no? Uno, dos o tres jugadores quieren tener un equipo que viene con continuidad de partidos. Hoy volvimos a cambiar once jugadores. O sea, y el equipo funcionó bastante bien hasta los últimos 20 minutos, que no sabemos de qué manera nos pasa que tener un partido totalmente controlado y jugando bien, teniendo, haber cometido dos goles, teniendo ocasión, seguir apostando al ataque, nos pasó una mala jugada. O sea, eso de apostar a querer hacer el tercero y cuarto gol, hoy nos costó, nos costaron dos puntos.